El rebaño sostuvo su tercer partido de pretemporada en las instalaciones de Verde Valle, empatando un gol con un equipo del ascenso, el San Luis. Por el rebaño, Marcualdo de Nigris, mientras que Luis Castillo emparejó los cartones. Al finalizar el encuentro, Jorge Enríquez manifestó que va en ascenso futbolístico y que en el próximo lunes, cuando enfrenten al Querétaro, se verá una mejoría. Bueno, sobre todo acoplarlo, ¿no? Como ustedes lo saben, pues hay nuevas incorporaciones y debemos de coordinar bien nuestros movimientos, nuestros recorridos. Entonces creo que esto sirve mucho y sobre todo que se siente un equipo más sólido. El partido nos sirvió, como te decía, para poner en práctica lo que hemos entrenado. Al final el resultado cuenta, porque pues hay que ganar siempre, pero creo que fue un partido que nos sirvió mucho. Y bueno, simplemente es una práctica y yo estoy muy contento con el funcionamiento que tuvimos hoy. Además, se vio que Luis Ernesto Michel estuvo 10 minutos reunido con el Güero Real y con Denis Teclos para arreglar su situación contractual. Al salir de la oficina del presidente, Michel se fue sin dar declaraciones, pero se estudia la posibilidad que se reintegre el primer equipo. Los números de Luis Ernesto Michel, ¿no? Ahí está. Y sus dos opciones, ir a la MLS o esperar que Chivas lo incluya dentro de sus planes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es más fácil? No, a la MLS, ¿no? Yo creo que lo van a terminar incluyendo, ¿eh? No, yo no creo. Es que sería una contradicción del Güero Real. No lo estás usando ni siquiera en los partidos de preparación. El torneo está aquí. Pero además sería ilógico de Palencia. En 15 días, Luis, otra vez se arranca el torneo. En 15 días. Sería un error grave de Palencia y del Güero Real. ¿Por qué ellos hicieron la lista de transferibles? Olídate de eso, Juan Carlos. Yo insisto, sacaron a las manzanas podridas de ahí y lo vas a regresar. Va a tener 15 de mayo. No es mal futbolista, no es mal portero. No, no es mal portero para mí. A mí me parece que no. Creo que el último torneo no fue bueno. Pero en general de Chivas. No, o sea, ahí sí, en ese torneo salieron, en verdad no salieron todos, ¿no? Sí, pero... Hasta de Nigris. Pero cuando necesitabas a tu líder o a uno de tus líderes, a uno de tus jugadores importantes que te ayudara un poco, pues este no pudo con eso o no quiso. Solo él lo sabe. Qué malo son con Mitchell. No, no, y eso pasa con muchos otros. No, no. Ahí están los números, ¿no? De la última temporada. Y él era uno de los encargados de tratar de ayudar a este equipo de Guadalajara. Pues sí. Que hoy, por cierto, Chivas arranca con lo que parece ser la alineación que va a utilizar como para lo que será el próximo torneo. Que tú tuviste contacto con uno de los auxiliares de Mohamed y te dijo, ¿cómo crees que va a jugar así? Sí, no. Y te dio la razón. Y me dio la razón. Te dio la razón la alineación. La alineación. No el auxiliar de Mohamed. Juego con el coño Rodríguez, de portero. Nada más recordar que el coño Rodríguez no puede jugar el primer partido porque está suspendido. Seguramente jugará Hernández. Tú, si estás alguien que te observa a Chivas, aquí estás. Esta pareja, ¿cómo la vende centrales? El Pato Araujo y Yair Pereira. El Pato Araujo fue central. No se viene de esa posición, ¿no? Vidrio por derecha, Gerardo Rodríguez por izquierda, Castro y el chatón, el Güero Fierro, Bravo, Márquez y Denígris. Así jugó el día de hoy. No es un mal equipo, ¿no? Y de la contención, Castro quedará más retrasado ayudando a los centrales y Enrique será el que te dé la salida. Yo creo que la incorporación de Rodríguez tiene muy buena llegada. Es un tipo que llega a línea de fondo muy bien. Sí, pero como dice Abraham y lo mismo esta temporada, ¿qué va a pasar cuando los cambios? ¿Cuándo los qué? Los cambios. ¿Cuáles cambios? Con Chivas. ¿Quién va a estar en la banca? Bueno, pues ahí está la Momia Gómez, está Paco Flores. Bueno, entonces a resolver es un partido. Está Cristian Álvarez. Cristian Álvarez. Patroncito. ¿Qué te pasa el Chuy poniendo el apodos a todos? Eso me lo enseñó Chuy. Precisamente eso me lo enseñó Chuy. Yo, así como veo esa alineación, parece que pueden dar Chivas. No, hombre. Pueden dar. ¿Cuándo cambió? Al tiempo. Reynoso, Faya, Pereira. O sea, a ver, no se quejaban de Héctor Reynoso, llevan a Jair Pereira con calidad de seleccionado nacional. ¿Y ya con eso alcanza? Habrá que ver cómo se adapta con... Yo creo. Y para adelante, que fue lo que le costó mucho trabajo a Chivas, la cuestión de la contundencia. Pero son dos buenos... Y la llegada de Bravo. De generar. No, ahí está Bravo. Yo no sé qué tanto puede el sistema de... ¿Se fue Marcos Javier? Buscar. De José Luis Trejo, de José Luis Real. Hoy el enganche, el armador está en extinción. Hoy ya no depende de alguien que te cree el fútbol, sino es a través de las bandas. Dentro de lo mejor que tuvo Chivas la temporada anterior fue el güero fierro, ¿no? Por tratando de llegar detrás de los delanteros y por una de las bandas hasta que le rompieron la nariz y baja... Es lo mismo el güero fierro... ¿Qué? Jugando... No. ...de punta. Lo bueno que ya... Lo bueno que ya es muy tarde. Lo que es la hora y el día, hombre, ya... Ahora resulta que son muy decentes ustedes. Nosotros sí. Sí. Claro. Ahora resulta... Tú eres el diablo en la fiesta. Andaba perdiendo a los pastores ahí. Más, el 24 les vamos a pasar un fragmento de la pastorela aquí. Va a haber, no se lo pierdo. Si no se grabó, vamos a hacer aquí la representación. Y vamos a romper piñatas acá. Vamos a romper... No, no, va a ser un... Va a haber colación, va a haber ponche... Va a haber, mira, un... ¿Un qué? Un palo grande. No, un frasco. Un frasco. Un frasco de...